Está a 220% el día de hoy. Esta acción se mira muy prometedora, la verdad. Tiene un poco de volumen, pero tiene un buen flow, la verdad. Un flow lo tiene a un millón. So, perfecto, la verdad, pero el volumen, sí, claro, lo tiene muy bajo. Aquí tenemos a un B. So, en esta acción, ahí hice cinco trades desde que empezó, la verdad. Esta acción es un IPO que hoy empezó a hacer trading en el stock market, es una compañía nueva. Esta acción se llama NPR, Emergency Response, ese es el nombre de la compañía, la verdad. Es un IPO. Acaba, es el primer día que está haciendo trading en el stock market esta compañía. Sí, como, miran, el volumen lo tiene a 3.4. Esta acción la estuvieron suspendiendo, suspendiendo, la suspendieron como tres veces, la verdad. Llegó, abrió a 6.57 y llegó a 22 dólares, ¿ok? Pero, desafortunadamente, cuando salió yo no la había encontrado todavía. No la había encontrado esta acción. Yo la empecé a comprar ya como los 19 dólares. Se llegó a 22 y se desplomó, la verdad. Pero, esta acción va a seguir subiendo por el motivo de que la siguen comprando. Se ha mantenido arriba, si como ustedes ven aquí se ha mantenido arriba el Big Wap. El Big Wap es la línea amarilla ahí. Se ha mantenido y no ha bajado debajo del monosau. Eso va a ver muy prometedor, la verdad. Esta es la única acción, la verdad, que está a ese, como les digo, 200, está a 214% ahorita. Y también tenemos al Facebook también, que Facebook también subió un 6%. Es lo más que sube en esta acción en un día. Por ejemplo, Facebook, Tesla está al 4%. Están subiendo el día de hoy, perdón. Pero, como les digo, a mí me gusta enfocarme en este tipo de stacks. Estas stacks que un día suben 200 y llegan hasta 1000%. Estas son las acciones que yo les hago, la verdad. Porque son, después de sacar mejores ganancias en un solo día. Mientras que Facebook y estos son para largo plazo. Ok, solo si te gusta el video, ahora ya sabes. Para mejor tips, sígueme en YouTube y comparte estos videos, man. Aquí les enseño cómo, la verdad, puedes hacer dinero en un día. En un día puedes hacer lo que haces en un mes. En unas pocas horas, la verdad. Este es un buen ejemplo aquí, de esta acción, Envy. Que de 6 dólares llegó a 22 dólares. 22 con 22 centavos. Alright, no se nos olvide compartir la verdad.